Muy buenas tardes, estimado Ernesto Lupo. Buenas tardes, ¿cómo te va Jorge? Bueno, ¿qué fin de semana te ha tocado para la Copa Matación? La verdad que hemos tenido suerte, lo teníamos contratado. La realidad es esa, pero bueno, pero suerte también. Realmente han sido dos días muy buenos. Poco viento hoy, pero después nos permitió una refrescadita, nos permitió traslargar la última regata. Y muy bien, muy buena la cancha. La verdad que me parece que están muy contentos los chicos. Bien. Contale a los oyentes, ¿cuántas ediciones más o menos tiene la Copa Matación? Porque no es de ahora, ya tiene unos años. La Copa Matación tiene más de 20, creo que son 22 ediciones. Empezó en el año 96 y en forma ininterrumpida todos estos años hasta la fecha. Realmente creo que ya después de 22 años es un evento tradicional, ¿no? Está bien. Ya es un clásico de Río de la Plata para la parte de Escolita. Sí, en realidad la pensamos porque un chiquito pasaba principiantes y pasaba a correr sin haber tenido ninguna experiencia. El sentido de esto es que los entrenadores enseñen, o sea, los pueden acompañar. Está modificada la regla 42 y está modificada la regla 43. Y bueno, pueden ingresar dentro de la cancha y dar todas las explicaciones. Mientras no entorpezcan a los otros barcos pueden hacerte... A partir de que se ingresó la Copa Matación en el campeonato, ¿ingresó pre-principiantes también o siempre fue escuelita? No, mira, yo la verdad es que fuimos aprendiendo lo que había que hacer. Y lo de pre-principiantes es una cosa relativamente nueva. No es del origen de la Copa porque no teníamos experiencia, no sabíamos cómo hacer. Sabíamos que, o sea, nuestro sentido siempre fue dar la mejor regata posible sin ser estrictos, sin ser rígidos. Pero sí una buena regata, una buena cancha fondeada. Porque la verdad que para que los chicos aprendan tienen que aprender con algo de calidad. Y eso es lo que tratamos de hacer, algo de calidad. Creo que si duramos 22 años, algo logrado está. Te hago una consulta. ¿Cuál fue, si te llegas a acordar, uno de los mejores eventos de lo que es una Copa Matación? No, yo creo que esta es la mejor. ¿Esta es la última? Esta es la última, con 95 inscriptos, es realmente la mejor. Te digo, no dejo de estar sorprendido por la convocatoria. Pero bueno, esperemos que siga creciendo, ¿no? Bien, vos en lo que es escuela, trabajaste hace muchos años, tuviste algunos descansos, unos intervalos en algunos años. Pero ahora venís con toda la potencia para generar que todas las escuelas de escuelita y pre y todo lo que sea, se potencien. Mira, la idea fue, o sea, yo no soy el director de la escuela, el director de la escuela es Sergio Ronchi. Yo soy un socio colaborador. Tengo idea de lo que hay que hacer. Bastante experiencia. Sí. Nosotros lo que, una de las cosas que hicimos es cambiarle el carácter a lo que todavía llamamos escuela. Nosotros estamos fundando un equipo de vela. Y dentro del equipo de vela hay una escuela de iniciación que es la que comprende a estos chicos que corrieron hoy. Esa es nuestra idea, es que los clubes entiendan que la navegación, la náutica, los chicos es una forma de devolverle a la comunidad lo que la comunidad le ha dado y a los socios, lo que los socios le brindan. Entonces creo que estamos cumpliendo con el punto uno del estatuto del club, de todos los clubes. Que es fomentar la náutica. Y estoy cumpliendo con los socios. La idea es que hay mucha gente que no es consciente de lo maravilloso que es este deporte que nos apasiona tanto a vos como a mí, como a un montón, con toda esta gente que está acá, ¿no? Digamos, lo que significa para un chico estar pendiente de su barco y no estar pensando en la cerveza en la esquina, tiene una computadora quizás también. Sin bien que no estoy en contra de eso, tiene un valor impresionante. Lo he vivido con mis hijos y ahora lo veo en los hijos de todas estas personas que están acá. Acá presente que son más de 90 chicos presentes para este campeonato. Bueno, el resto, te agradezco la nota, te felicito porque fue un fin de semana espectacular. Pero aparte, vos, Sharp, y todo el grupo supieron desarrollar el evento a la perfección. Sí, por suerte tuvimos un oficial de regata de lujo, que es Santiago, y después los colaboradores, mucha gente de muchísima experiencia. Sí, no queremos nombrar a todos porque no nos va a alcanzar, porque hay varios, pero hay un montón de gente de club que está presente este año y otros años también. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Dale.